¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal y continuamos un día más en la tierra de Urus para progresar con la historia en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior que sabrán que desde que comencé la serie no he hecho ninguna misión secundaria vean el mapa, está repleto de misiones secundarias porque no he realizado ninguna así que al terminar de grabar este gameplay, ya, ya lo dije, lo decreto a partir de este momento terminando de grabar este gameplay me pongo a hacer misiones secundarias porque estoy demasiado atrasado en experiencia hablando de puntos de habilidad y todo eso, así que me pondré a hacer misiones secundarias ahorita por lo pronto, la misión que tenemos disponible es la de Zayla ¡Hola! Zayla, ¿estás desnuda? ¿puedo entrar? Gracias sin permiso, yo nada más abro es que no había puertas, ¿quién los manda? Ni cómo tocar la puerta ¿Hola Zayla? ¿Hola? ¡Una oreja! Creo que está cocinando es Udam matar muchos Winja aquí dentro orejas silenciar gritos ahí fuera gritos jamás paran tú puedes detener gritos Takar tú puedes matar Ul yo cazar en su hogar sí pero gases pútridos y letales protege en su hogar entonces enséñame a hacerlos yo sé cómo acabar con gases pútridos pues enséñame a ver qué esperas enséñame cómo contrarrestar los pedos hoja amarilla del norte en tierra de Udam en tierra Udam necesito hojas amarillas dile a tus orejas que voy a que yo volver dile a tus orejas que yo volver a ver si te escuchan a ver si te escuchan así como están todas decapitadas bueno no todas decapitadas todas mutiladas iba a decir entierro da misión añadida al menú del mapa disculpadme por favor disculpadme es que estoy un poco modorro saben para los que no sepan qué significa modorro me acabo de despertar es demasiado temprano me tuve que poner a grabar temprano más temprano de lo normal porque estoy preparando algunas sorpresas saben no quiero adelantarles nada pero tiene que ver con minecraft y muy probablemente no sé si si esta semana estará listo yo creo que si yo creo que si el día de mañana tal vez no les adelanto nada no les prometo nada tampoco porque luego van a decir epsilon dijiste que ibas no no dije que iba dije que tal vez así que no les adelanto nada pero tiene que ver con minecraft así que estén atentos a las redes sociales síganme por facebook por twitter ya saben para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal y yo me despido y nos vemos no todavía no todavía no es hora de despedirse apenas comencé la misión y voy a robarme esto esto caray ya puedo robar ah es que mejoré la mochila por eso ya me cabe más más basura de esta a ver aquí hay hojas yo tengo hojas amarillas en realidad ni siquiera necesito hojas amarillas porque yo tengo pero me quieren hacer dar la vuelta esta mujer agarramos madera y creo que ya es todo creo que sí ya de aquí no hay nada que me sirva de aquí no hay nada que me sirva en serio que apenas me estoy despertando no no sé de pronto como que se me van las cabras si me escuchan que de pronto me quedo callado es porque ya me volví sonámbulo y estoy jugando así dormido hasta van a escuchar en el ¿cómo salgo de esta cueva? trato de encontrar la salida pero no veo ni más a ver esta es una casita creo que es de este lado la salida si si mal no recuerdo creo que es de este lado si de pronto escuchan o más bien si de pronto ya no me escuchan y oyen un sonido medio extraño algo así como es porque ya me quedé dormido y estoy jugando en automático no dormí nada no dormí nada en serio no pude dormir anoche por no sé no sé algo está haciendo demasiado calor si recuerdan yo siempre les digo hace mucho frío pero hoy definitivamente está haciendo demasiado calor y en la noche es terrible para dormir no puedo así que dénganme paciencia si me quedo dormido por favor me despiertan me despiertan si me duermo hey tigre ven para acá te necesito te necesito no me digas que vienen enemigos venía un pobre león y se echó a correr se echó a correr vamos corre como el viento tiger corre como el viento que está lejos este asunto y entre más lejos esté más corro el riesgo de quedarme dormido anda rápido necesito conseguir ya no entendí necesito conseguir hojas amarillas nada más necesito fabricar las cosas para contrarrestar los pedos de los sudán no estoy muy seguro que pero porque te resbalas pero bendigo tigre estúpido de veras si ya me relajo me relajo está bien está bien está bien si me enojé me enojé yo lo sé me enojé con el tigre porque no puede ser posible que aparte de que no puede subir por aquí el muy idiota se va para atrás y se cae al fondo del barranco eso es no sé de que le sirven las garras al tigre tiene garras por favor por el amor de dios tiene garras para sujetarse mejor que yo porque se cae vamos a agarrar estas piedras que creo que no tengo y si me dan sangre de urus pues también me sirve también híjole lo que no tengo casi son flechas así que hay que fabricar flechas 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 que te vas a quedar sin madera sí ya lo sé pero las flechas son más importantes son mucho más importantes aquí hay cabras no me sirven de nada este ya es camino recto igual aquí en el camino recto ya podría ahora sí subirme a tiger claro si viene que no sé dónde está aquí está de pronto en serio que de pronto siento que se teletransporta y tú por qué estás débil no puede ser con este tigre en serio lo quiero mucho sí me gusta mi tigre pero de pronto hace unas tonterías que me molestan mira por ejemplo aquí definitivamente no voy a poder subir con tiger así que voy a tener que dar una vuelta monstruosa me conviene más irme a pie a patín me voy a patín sígueme tiger mejor porque eres un inútil no sabes no sabes subir montañas no sabes qué clase de tigre no sabe trepar para eso la evolución te dio garras por si no lo sabes aquí el problema es que yo tampoco voy a poder subir necesito bajar aquí y dar toda la vuelta a la montaña a ver voy a checar en el mapa bien porque no quiero andar dando vueltas en vano creo que es por el arroyo podría venir por el arroyo y eso me llevaría directo a donde está la misión de Zayla saben algo algo gracioso que desde que comencé a grabar creo no sé a lo mejor no me he fijado pero creo que no han aparecido ni una misión secundaria ningún evento de Mataru Dams ha aparecido en el mapa y eso es una novedad grandísima porque normalmente siempre aparecen se me hace muy extraño que en este episodio no hayamos comenzado matando Dams eso eso no sé puede ser señal del apocalipsis que vendrá algún día no digo que ahora mismo pero algún día esta si es importante creo arcilla esta arcilla del norte creo que esa si es un poquito más difícil de encontrar así que me la llevo en serio Zayla pero porque estás tan lejos que necesidad de poner la misión hasta allá entierra Udams ahora si ya estoy en territorio peligroso aquí tienen que aparecer Udams definitivo recoge la hoja amarilla del norte rara para Zayla veo un tigre por ese lado veo a un tigre por ese lado vamos a mandar a pajarito pajarito dime tú pajarito ese tigre ese lobo espero que no me haga nada no creo que me vaya a hacer nada porque está el tigre conmigo pero las flores creo que las flores no las puedo encontrar así no he mejorado la habilidad para que me para que me salgan las flores con la visión así que lo que me queda sería matar a este tigre digo ¿por qué le sigo diciendo tigre? les digo que estoy dormido todavía todavía no estoy en mis cabales todavía no estoy en mis cabales esta es flor amarilla recoger hoja amarilla del norte rara ahí está ya la encontré que fácil que fácil que fácil esto ah carajo que paso que paso me echaron un pedo en la cara auxilio auxilio ah pero que ah pero que punto de control punto de control alcanzado y me partieron la jeta cosas de la vida no tú un día vas a recoger flores amarillas llega un udán y te parte el hocico oye pero ella no es udán ah no si es como que le vi cara de winya pero no si es udán y debe ser su hija seguramente seguramente su hija y los subtítulos los subtítulos donde están no entiendo lo que dice el estúpido de allá por favor yo verte en hogar de blandos winya de hecho él habla un poquito más así ahora tú pisar tierra udán que te calles estúpido eso le pasa por idiota udán enfermo con fuego de cráneo udán morir aquí fuego de cráneo si leí bien quizá ul darte de comer a udán carne de blando darte de comer carne de blando fortalecer udán ok y por qué no te comes a tu hija mejor que no hacen eso los caníbales después ul acabar con winya blandos si tú muy duro no tú muy duro por qué nos dice blandos de dónde saca que somos blandos mira la piel de oso que tiene atrás vámonos cazó un oso pero no cualquier oso es un osote y ahora y ahora ayuda ayuda sáquenme de aquí mamá ayuda y ahora a ver aviso recoge la hoja amarilla escapa de la celda me escapo mis armas pues sí lógicamente me las quitaron no me las iban a dejar aquí de baboso sería demasiado estúpido el udán si me dejara mis mis armas a ver aquí hay un cadáver de alguien no tiene armas nada que me sirva y tenemos por acá como subir a ver qué clase de jaula es esa cómo se les ocurre poner una jaula con una salida tan fácil como esta pues de hecho no es una salida muy fácil pero aquí tenemos un gancho de pura casualidad eso eso es casualidad azares del destino que me encontré un gancho y también de pura casualidad pues aquí hay donde colgarse casualidades de la vida casualidades de la vida uuuh sube sube y balanceate como tarzán bien me lleva a ver otra vez otra oportunidad creo que no me balanceé lo suficiente como para llegar balanceate balanceate bien ahora si llegas con ese vuelo si debes de llegar eso es ya ves que te costaba escapa de la celda listo objetivo cumplido encuentra tu equipo mi equipo mi equipo debe estar allá en la zona amarilla marcada en el mapa lógicamente aquí hay unas piedras que tienen marcas rojas que supongo que será sangre porque flores no creo que sean así que debe ser sangre esas son mis armas esas son mis armas yo querer mis armas para partir cara de Udán y clavarle lanza en el trasero eliminar de donde saque el cuchillo a ver de donde carajos que saque ese cuchillo porque no que no tenia armas mis armas bien estoy listo y preparado para la batalla me llevo mi garrote saco el grandote o saco el chiquito no creo que el chiquito me voy a sacar el arco doble también para que para que esto vaya rápido equipo encontrado ya ahora lo único que me queda es escapar de aquí el frio puede matar tengo que mantenerme calientito voy a mantenerme calientito pero a donde voy tengo que seguir por este rumbo aquí hay fuego y con esto me mantengo caliente muy bien me mantengo caliente igual lo mismo se daría llevar una antorcha si llevara una antorcha pues aplicaría lo mismo no me no me daría frio pero para que gastar para que gastar materiales valiosos igual podría aventarme no no olvidenlo nada de aventarme no hagas cosas porque voy agachado es que tengo el presentimiento de que van a aparecer una oleada de udams en cualquier momento pero no se busca en las cuevas hasta encontrar la salida oh estoy como en una especie de montaña perdido y la salida esta entre las montañas tengo que buscar con cuidado carajo me equivoque de boton ahi tenemos a alguien y ahi tenemos a otro alguien y ahi tenemos a otro alguien ese tiene bombas y ese de alla es mas peligroso híjole ese es el del silbatito ese que tiene el silbato es el mas peligroso de todos jaja y por eso es el primero en morir por eso me pregunto si sacar el arco largo mejor para matar a este no ese tiene cráneo asi que tiene cráneo en la en osea tiene casco es a lo que me refiero con que tiene cráneo hijo de su madre no puede ser que de veras no le dis pero porque no le estoy dando pero que carajo me cae que yo si le estaba atinando y a ver creo que esto lo voy a tener que hacer a la antigua al puro estilo cavernícola quien vino aqui me lleva me lleva pero porque y mas te vale que le atines ya llegaste ya llegaste que bueno que bueno porque te estaba esperando queria hacerlo sigiloso pero no se pudo no se pudo porque tenia que llegar alguien con sus bombitas pero porque no le estoy atinando ahi esta ya ves que te costaba winja que te costaba hay alguien por aqui viéndome no se quien sea no se quien es ah ya lo vi ya lo vi trae un garrotote trae un garrotote y creo que yo tambien voy a tener que sacar el mio ahorita que suba vean 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 ahorita que suba ande 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 andele ah pero pero porque porque su garrote es mas fuerte que el mio porque yo no aguanto un garrotazo de el y el aguanta 4 de los mio a ver ahi va con arco nada mejor que el arco listo eso estuvo cerca eso estuvo cerca aqui dejo su garrote pero no me sirve y todas mis flechas desperdiciadas en esta zona espero recuperar la mayoria aqui esta aqui esta otra que no la alcanzo no alcanzo esa flecha porque no la puedo agarrar me lleva ok tengo que encontrar la salida encontrar la salida busca en las cuevas hasta encontrar la salida es lo unico que me dice pero en realidad en el mapa no me marca ningun sitio especifico a donde tenga que ir asi que lo unico que me queda pues es buscar buscar la salida de alla vengo creo si entonces debe ser por aqui supongo que la salida debe estar abajo asi que voy a seguir bajando por aqui bajando tranquilo calmado sigiloso soy epsilon el sigiloso porque nunca puedo entrar a una cueva sin que me vean yo deberia ser mas sigiloso deberia aprender el sigilo pero no mi mono no sabe de sigilo que en serio donde esta la salida igual si me demoro mas hago un corte ah no ya me aparecio en el mapa no me había aparecido antes eh que conste que conste que ustedes vieron que eso no estaba al principio eso acaba de aparecer esta carne me la puedo robar creo que si carne ya tengo para alimentar a tiger y esta es la salida ok pues que no es de donde vengo según yo es de donde vengo pero al parecer no al parecer no y no esta tiger no esta tiger y escucho a lobos aullando eso significa que si llegan los lobos si llegan los lobos no voy a tener como defenderme o no los voy a poder ahuyentar porque no esta tiger ya lo dije calorcito calorcito primero hay que calentarse y luego ya seguimos avanzando jule ahi hay un winya digo ahi hay un udam puedo mandar al pajaro no no puedo mandar al pajaro entonces sacamos el arco largo que creo es el que tiene mas alcance de todos y veo si le puedo lanzar uno una flecha desde aca creen que se la puedo atinar pues si se la atine pero la bronca es que no se murio el desgraciado si se la atine de eso no hay problema la bronca es matarlo de un flechazo no le di hijo de su madre tenias que aparecer verdad toma jule este garrote definitivamente no hace nada me conviene mas usar este anda muere y el otro anda anda poder guerrero no 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 este desgraciado si me mata se me olvidó se me olvidó me metí muy valiente contra el saquemos el arco doble y a este lo matamos a la antigua bueno no de hecho no es a la antigua la antigua es a con garrote ande si le doy en los tanates igual se muere si el punto débil de estos monos son los tanates si le corta a los gumanos con una flecha todo sale bien que? pero que estoy haciendo? sueltalo sueltalo como lo suelto? como? que yo no quiero este tipo sueltalo a ver me curo y soltar pues es que le estoy apretando pero pero no lo suelta agarro mis flechas agarro mis flechas estos tipos creo que ya no me han visto andele le alcancé a pellizcar la nalga con una flecha y se murió ande listo se acabo y tu mueres listo uff que ruda que ruda tarea esta de matar Udams vamonos pero me gusta estas son las misiones que mas me gustan las de matar mientras tenga que matar por mi todo esta bien y perfecto por mi todo esta perfecto uy aqui hay armas oh entonces puedo gastar todo mi arsenal al cabo que puedo robarme el arsenal de ellos a fin de cuentas a ver voy a bajar por aqui no se si tenga que venir de este lado pero igual y si como lo dije a lo mejor la salida tiene que estar abajo entre mas abajo de la montaña este mas probabilidad tengo de encontrar una salida asi que voy a seguir avanzando por aqui creo que de aca vengo asi que no de hecho de aca no vengo de aca no vengo punto de control si me dieron un punto de control puede que esta sea la sal uy si uy si uy si esta es la salida esta es la salida ahi esta la hija del udam mata al guardian de la cueva ok arco doble o flecha o arco largo no se igual me llevo el doble lo malo es que tengo que marcar estos tipos asi porque el pajarito pues no esta esa es la hija del udam creo no estoy muy seguro pero creo que si aqui hay otro tipo ahi hay otro tipo no lo alcanzo a marcar desde aqui me lleva a ver desde aqui no lo alcanzo a marcar asi que vamos a sacar el arco doble y vamos a matar a este no se murio de veras no se murio con el arco doble pues de que privilegios goza el tipo ya se dieron cuenta que alguien ha muerto asi que van a estar atentos a este lado voy a lanzar una piedra hacia alla puedo lanzar piedras eso ya no me acordaba ya no me acordaba que puedo lanzar piedras las lanzas igual no se si sea muy buena idea es buena idea utilizarlas contra este mono mira puedo matar a ese mono con la lanza pero lo malo es que hay otro detras de el hijos de su madre me estan rodeando me estan rodeando los desgraciados ah tengo estas cosas ya no me acordaba alla les va una colmena no me acordaba de las colmenas esas son la onda van a echarse a uno por lo menos esas colmenas tienen que matar a uno por lo menos si no a uno por lo menos o a dos llévense a quien sea no me vieron no me vieron porque estan muy ocupados con las abejas verdad que de veras no les doy desde aqui ok tengo que sacar esta ande que buen tiro que buen tiro eso me gusto ese tiro me gusto hijo de su madre ande se acabo se acabo el guardian ese era su guardian es para lo que me duro para lo que me duro su guardian hijo de su madre hijo de su ya llegaron ya llegaron los refuerzos ya llegaron los refuerzos hay que curarse hay que curarse hay que retroceder un poquito es estrategia ellos no saben de estrategia porque son cavernicolas sin cerebro yo si tengo cerebro y se que la mejor estrategia en ocasiones es retroceder dijimos que el truco de estos es lanzarle una lanza mejor mueres hijo de su madre le di arriba y no pude matarlo sacamos el arco arco doble arco doble mueres si se murio que bueno que bueno que se murio porque si me hubiera dado un garrotazo no la cuento me curo las flechas se me estan agotando necesito y la lanza quedo desperdiciada pero creo que aqui esta si aqui esta asi que eso no hay problema mueres y el otro de atras se muere con el arco mueres en la pata me di en el pie no se porque pero lo bueno es que se murio no me importa donde le de mientras se muera no 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 ese tipo esta a punto de verme y creo que con el arco doble no si se muere si se muere flechas a ver hay que ver con esta visión si tengo algun objetivo digo si tengo algun arma por aqui tirada creo que no y creo que ya los estoy exterminando ya se estan agotando se estan agotando aqui tengo garrotes aqui tengo lanza bien aqui tengo mas flechas creo y ya es todo es todo lo que hay por aqui podria subir alla y matar a estos fulanos que yo creo que si lo voy a hacer porque si me ven igual le hablan a sus refuerzos y no quiero no se me antoja pelear con mas de estos monos que esta mona se ve que no hace nada pero ni modo es sudam la tengo que matar porque sudam simple y sencillamente me echo un brinco para aca y este tipo creo que ni siquiera necesito darle con esto una eliminacion sigilosa y vamos a recuperar mis flechas y ya cuantas flechas tengo 14 uff si estoy bastante critico estoy bastante critico de municion pero aqui abajo tienen lanzas creo a ver no tienen arsenal pero si en el otro campamento si había aqui porque no aqui porque pero porque pero porque aqui no hay bueno esta bien se les perdona voy a buscar la salida es lo que me importa ahorita entre mas pronto encuentre la salida jode busca en las cuevas hasta encontrar la salida pues si hasta encontrar la salida lo dices muy facil lo dices muy facil estos tipos yo creo que si le di pero no fue suficiente mira no es suficiente de veras pero porque ya te mueres te mueres te mueres con un lanzazo ni modo es que te estas aguantando no 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 lo alcance a eliminar no se como pero sacamos el arco el doble por favor bueno como no hay doble voy a tener que sacar este voy a tener que sacar este y listo eso estuvo cerca eso estuvo cerquisima ya no quisiera utilizar el arco doble por la situación de que no tengo flechas pero ni modo tengo que hacerlo de alguna forma joli luego es que este tipo voy a utilizar la onda ya la onda la onda la onda estas en onda no ni siquiera latino esta mas dificil latinarle con la onda una pedrada una pedrada no tengo nada de punteria con la onda nunca la he utilizado y no se ni siquiera como cuanto alcance tienen ni nada a ver vamos a matar a este por la buena por la buena un flechazo dos flechazos se acabo al cabo estas cosas no me bajan mucha vida asi que por eso no hay problema lo que me importa es recuperar mis flechas pero creo que no puedo recuperar demasiadas tengo ocho de las catorce que tenia de las catorce que tenia ya nada mas me quedan ocho eso significa que ya va licacan correle correle creo que ya voy a salir creo que esta podría ser ya la salida ahora si definitiva estoy a ochenta metros de la salida y esos ochenta metros los recorro uff no puede ser pero no uff bien eso estuvo cerca eso estuvo cerca que bueno que reaccioné rapido que bueno que reaccioné rapido ahora estas son piedras piedras sin sentido mmm no se como destruir esas piedras supongo que debe haber una forma de destruirlas pero yo no se como necesito dinamita o algo si como si los cabernicos fueran a tener dinamita ahora por aca que no se ve nada oh esto esta cubierto por por p2 de udam y creo que y creo que es a lo que se refería Zayla que su fortaleza esta cubierta por veneno entonces necesito que ella me de la formula para poder pasar por allí sin que me hagan daño eso es a lo que se refería Zayla ya salí volver a la aldea fuera de la jaula ganaste un trofeo gracias que bueno que bueno ah me teletransportaron a mi aldea mágicamente que buena onda que buena onda me van a llevar con Zayla directamente es que yo creo que estoy en un territorio peligroso por eso por eso me van a teletransportar directo a la y ahora sé que tu no morir a manos de udam porque lo sabes porque estoy aquí hoja amarilla del norte a ver haz tu menjurje esto mantenerte a salvo de gases pútridos pronto tu comprobarlo que que es eso después cazar ul y cortar su oreja quiere que cace al ul y le corte la choreja para que tenga una nueva un nuevo eslabón en su collarcito tierra de no sé quién tierra natal udam puedo matar a este fuerte darwa grande este lo tengo que conquistar antes de llegar acá eso es definitivo eso es definitivo ok muy bien esta misión estuvo más larga de lo que yo esperaba así que nada lo bueno es que todo salió bien yo esperaba morirme les voy a ser sincero esperaba morir pero no no ocurrió estoy demasiado atrasado en nivel pero aún así sobreviví salí no ileso pero salí victorioso así que nada hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima chao